¿Qué es el plan de 11 viviendas? Buenas tardes para todos. En lo que respecta al área de viviendas, hace aproximadamente unos dos meses que venimos trabajando de forma ininterrumpida en la continuidad de las 11 viviendas, del plan de 11 viviendas que ya venía desde hace un tiempo. Los trabajos vienen a buen ritmo en la medida que nos dejan las condiciones climáticas. Estamos trabajando todas las semanas con distintos grupos de albañiles. Se están llevando adelante importantes avances, en una etapa de construcción más avanzada que en otra, dependiendo del lugar en el que se retomó. Y ya la semana anterior, en algunas viviendas se han comenzado a colocar las aberturas. La verdad que de acuerdo a los avances de obra que teníamos estipulados, se vienen trabajando de muy buena manera. y la idea es que a principios del próximo año se puedan terminar con estas viviendas para ya poder ser sorteadas, como se informó anteriormente. Sí, todos aquellos que están inscriptos, se va a realizar un sorteo. Esto lo realiza la provincia, no lo hace la comuna. Y van a ingresar al sorteo todas aquellas personas que tengan al día su inscripción, como se informó también con anterioridad. Hemos adquirido la semana pasada un tractor de importantes dimensiones, un tractorcito para corte de pasto en los espacios verdes, fundamentalmente en las plazas y en los parques. La comuna contaba con un tractor de similares características que había adquirido Horacio en una de sus primeras gestiones allá por el año 96 o 97 aproximadamente, el cual ya contaba con aproximadamente 20 años de uso y sus condiciones para el trabajo ya no eran las más adecuadas. Es por eso que hemos adquirido un tractor y ya en estos próximos días también vamos a adquirir nuevas motoguadañas, como se hace siempre previo al inicio de la temporada más fuerte de corte de pasto, que es ahora la época de verano. Así que vamos a estar adquiriendo también nuevas motoguadañas como para poder ampliar nuestro equipamiento y poder brindar el servicio de la mejor manera posible. Sí, la verdad que tranquilo no es nunca. Uno sabe que estar aquí implica de constante movimiento, los reclamos son día a día, las inquietudes de la gente también están en cada momento, hay que estar siempre en constante atención en lo que respecta a la prestación de los servicios porque la gente así lo requiere y los trabajos de la comuna se realizan todos los días del año, es por eso que tranquilo no es, pero bueno, uno está predispuesto a que las cosas se lleven adelante de la mejor manera posible y atendiendo siempre la necesidad del vecino que es para lo que me compete la función.